Estalla la crisis de la deuda soberana en Europa, la prima de riesgo se dispara, Europa se esmera por controlar su déficit. Hemos leído estos titulares a lo largo de todo 2011, pero ¿qué vamos a leer en 2012? Dice Hilary Kramer, editora de newsletter como Game Changers, que ya se imagina leyendo algo así como que estalla la burbuja de los bonos en Estados Unidos y por tanto el S&P se dispara. Cree esta experta que las rentabilidades en los bonos son demasiado bajas y que el dinero va a volver a la bolsa porque la seguridad está bien un tiempo, pero no es para toda la vida. Hilary Kramer ya ve, por ejemplo, titulares como que Goldman Sachs y Morgan Stanley se aprovechan de la debilidad de sus colegas europeos o que Europa se pone a la venta. Las compañías del viejo continente van a ser muy baratas y van a propiciar su compra por parte de las estadounidenses. Además, podríamos leer que las commodities dejan de estar de moda o que la salida a bolsa de Facebook se convierte en un fiasco. Pero también nos ha llamado la atención la breve reflexión que hace Hilary Kramer sobre 2011. Dice que ha sido un año de altos y bajos, de movimientos volátiles y cambios bruscos. Hasta ahí nada nuevo, pero comenta que se han producido faltas de respeto constantes desde Estados Unidos hacia Europa. Y nos comenta nuestro experto en Estados Unidos, Jason Martin, que ya llegará el momento en el que Europa sea la que pida explicaciones a Estados Unidos tras las elecciones presidenciales de noviembre del año que viene. Todos recordarán que en agosto de este año Estados Unidos mantuvo en vilo a la economía de todo el mundo a la vez que acusaba a Europa de ser una máquina lenta en la toma de decisiones porque allí, en el Congreso de Washington, no se ponían de acuerdo sobre el techo de deuda. Gracias.